Acción Nacional denunció la presencia del señor de las Ligas René Bejarano en Michoacán, quien se presenta como enviado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ante ediles michoacanos y regidores emanados de todos los partidos políticos, a quienes promete y se asume como el que casi casi estará repartiendo el recurso federal a las localidades municipales y que a través de él bajarán muchos apoyos federales, acusó José Manuel Hinojosa Pérez, exdirigente estatal del PAN. Sabemos de este personaje, dijo Bejarano, que tiene una trayectoria de corrupción y que se está presentando en los municipios y que ha estado envolviendo a muchos presidentes locales. Reconoció, entre ellos, a tres de los 16 municipios panistas que han asistido a reuniones con el experredista y hoy morenista. Quién sabe si bajo engaños o no, dijo, pero esperó que por lo menos les cumpla lo que ofrece y que no vaya a ser una estrategia de fraude, de corrupción y de otros tipos como es conocido en Bejarano. De hecho, precisó el dirigente Albe Azul que llega a tanto el protagonismo del mal afamado colaborador de AMLO que les toma protesta a los presidentes municipales con los que se reúne. Hinojosa Pérez señaló haber ya hablado de esto con el dirigente estatal del Morena, Roberto Pantoja Arzola, quien se ha deslindado de Bejarano y de cualquier actor político de este tipo. Incluso esto es lo que dijo el líder panista que le comentó el líder del Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán. Preciso tener conocimiento finalmente de que esta práctica de Bejarano no es solo en la entidad. Teresa de la Torre, Respuesta.